Argentina y Paraguay protagonizarán hoy el último partido por las semifinales que definirá al rival de Chile por el título de la presente Copa América. Este choque será también el encuentro entre dos técnicos argentinos, el Tata Martino y Ramón Díaz. El primero luchará a favor de los intereses del cuadro gaucho y el segundo lo hará con la consigna de sacar a los chefs del máximo galardón del certamen. Los argentinos pondrán todas sus figuras entre las que resaltan Messi, Agüero y Mascherano con el recelo de que algunos de esos tres que ya cuentan con una tarjeta amarilla obtenida frente a Colombia puedan perderse una eventual final si es que el árbitro brasileño los vuelve a amonestar. La historia está a favor de los gauchos, nunca perdieron frente a los guaraníes por la Copa América, llevan 18 triunfos y 5 empates. Por su parte el elenco paraguayo buscará dar la sorpresa y enviará al gramado del juego, al mismo once con el que obtuvo el empate 2 a 2 en la fase de grupos. Esta será la cuarta vez que los guaraníes jueguen una semifinal de esta competición, instancia en la que nunca perdieron y en la que quieren mantener su imbatibilidad. El AMSE se jugará a las 6 y 30 de la tarde. El AMSE se jugará a las 6 y 30 de la tarde.